Tema, ella, ella es la mujer de mi corazón, ella llegó a mi vida por una razón, tú eres la mujer de mi vida, tú fuiste la que me mostró la salida, por eso te escribo esta carta de despedida, por eso te escribo esta carta de bienvenida, tus bellos ojos son como diamantes, tú llegaste cuando fuimos adolescentes, por eso te escribo esta carta de despedida, por eso te escribo esta carta de bienvenida, tus bellos ojos son como diamantes, tú llegaste cuando fuimos adolescentes, por eso, por ese motivo, te amo, porque siempre seré tu amo, tú, tú encendiste mis alarmas, mi pomada, son tus bellas lágrimas, por ese motivo, te amo, porque siempre seré tu amo, tú, encendiste mis alarmas, mi pomada, son tus bellas lágrimas, Monce, tú eres muy especial, Monce, tú eres muy social, Monce, tus besos son como mis medicinas, Monce, me gustas cuando me cocinas, Monce, me gustan tus bellas cejas, Monce, me gustan las, no me gustan las demás viejas, Monce, me gusta cuando me besas, Monce, me gusta cuando me abrazas, Monce, me gustan tus bellas cejas, Monce, no me gustan las demás viejas, Monse, me gusta cuando me besas, Monse, me gusta cuando me abrazas, tú brillas como las estrellas, me gustan todas tus joyas, yo tengo un tercer, Monse, pásame tu cel. Monse, tú brillas como las estrellas, me gustan todas tus joyas, yo tengo un tercer, Monse, pásame tu cel, Monse, me gusta tu ortografía, Monse, me gusta tu fotografía, Monse, tú siempre vas conmigo. Monse, yo seré tu amigo, Monse, me gusta tu ortografía, Monse, me gusta tu fotografía, Monse, tú siempre vas conmigo. Monse, yo siempre seré tu amigo, Monse, sabes que te amo mucho, Monse, sabes que te quiero mucho, ella siempre, ella es por lo que sigo vivo, ella es por lo que sigo activo. Monse, 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 M ¡Feliz cumpleaños!